¿Ha habido algo entre nosotros que nos hiciera apresurar el matrimonio? Quiero decir, ¿estás esperando un hijo mío? Tú siempre te complicas la vida. Deja que Max sea el que arregle todo. ¿Tú crees que va a permitir que se descubran las cosas? Ni que estuviera loco. Es que no se trata de que lo permita o no, sino de que el otro se entere, Marta. Antonio no es ningún tonto. Ya lo viste, ¿no? Por supuesto que lo he visto. Y es guapísimo. ¿Y eso qué? Guapo o no, de todos modos nos va a mandar a la cárcel. Pero si ya te dijeron que perdió la memoria y tú misma te diste cuenta, en ningún momento te dijo, no, yo no me casé contigo. Quiere decir que no se acuerda. Ay, no sé, no sé, pero tengo la impresión de que sí sabe. Y está jugando con nosotros, como el gato con el ratón. Raquel, por favor, no me traiciones. Todo se va a arreglar, ya lo verás. Lo más seguro es que te pide el divorcio. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Perdóname, mi vida, pero todo va a salir bien. Mira, cuando él te pregunte, pues cuéntale cómo nos conocimos. Como si él hubiese sido yo. Trata de estar tranquila para que no sospeche nada. Y no olvides que te quiero, Raquel. No vuelvas a decirme eso, si quieres. Es la verdad, mi amor, yo te amo. Mi amor, no te dejes engañar por Antonio. Seguramente se va a mostrar amable contigo, pero ese es un infeliz, es un desgraciado que no se detiene ante nada para conseguir lo suyo. Igual que tú. Nos estamos portando como dos extraños cuando se supone que no es así, ¿verdad? Pues sí. ¿Sí qué? ¿Somos dos extraños o no? Bueno, es que como has perdido la memoria. Yo sí, pero tú no. Siéntate. Gracias. ¿Café? Gracias. ¿Gracias sí o gracias no? Gracias sí. ¿Azúcar? No, gracias. Tendré que enterarme nuevamente de tus gustos. Así eres siempre, de callada. No me respondes nada. Me gustaría que me dijeras algo para ayudarme a recordar. Bueno, nos conocimos hace casi cuatro meses. En la tienda donde yo trabajaba. ¿De qué? De dependienta. Lo que pasa es que yo no sabía que tú vivías en esta casa y que tenías tanto dinero. ¿Es por eso que estás tan incómoda? ¿Cohibida? Sí. Es por eso. Bueno, si no te lo dije fue porque... Pues no sé. A lo mejor quise que me aceptaras por mí mismo y no... no por mi dinero. A lo mejor. Sí. ¿Y qué más te decía? Que trabajabas en una compañía constructora y que por eso viajabas mucho. Que no tenías familia. Y este... ¿Y dónde vivía yo? En Guadalajara. Tenías un departamento. ¿Qué calle? ¿Qué calle? Avenida Revolución número 25. ¿Y nos veíamos a menudo? No, no mucho. ¿Cuándo decidimos casarnos? Hace 15 días. Y dime, ¿dónde fue la ceremonia? En mi casa. ¿Hubo mucha gente? No. Solo mi papá, mi hermana y tus testigos. ¿Amigos míos? Bueno, no lo sé. Yo nunca los había visto antes. ¿No hubo más invitados? No. ¿Por qué no? Porque tú no quisiste. Dijiste que la fiesta la haríamos cuando nos casáramos por la iglesia. Entonces solo nos casamos por lo civil. Sí. ¿Ha habido algo entre nosotros que nos hiciera apresurar el matrimonio? Quiero decir, ¿estás esperando un hijo mío? Por supuesto que no. ¿No tienes hambre? No. ¿Qué te pasa? Nada. Desgraciadamente no puedo recordar la manera como te portabas conmigo antes del accidente. Pero supongo que no era así, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se supone que yo soy el mismo. ¿O he cambiado? ¿Rangel? Yo me doy cuenta de que esta situación es muy incómoda. Yo por más que me he esforzado no logro recordar nada de ti. Para mí, perdóname si te lo digo, pero eres como una extraña. Pero lo que más me intriga es que ayer cuando me viste no manifestaste ninguna alegría. No hubo de tu parte ninguna muestra de afecto. Es que me sorprendí mucho. Creí que habías muerto. Te casaste conmigo porque me querías. ¿Me quieres? ¿Por qué quieres divorciarte? ¿Divorciarte? Vaya, es la segunda vez esta mañana que me hablan de eso. ¿Y por qué quieres divorciarte? ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina